La historia de Donnelly Creo que es algo entre nosotros dos y entre cualquier correspondencia que pueda extraerse de las rocas mojadas. Esta parte me deja sin palabras. Cada piedra, cada grieta de la pared, cada talasquita y talasquita. La primera vez que le vi estaba sentado a un lado de la carretera. Estaba esperando a que te sacasen de los restos del accidente. Parecía como si el coche hubiese caído desde una gran altura. Las entrañas del motor esparcidas sobre el asfalto, como agua subterránea. Sabemos que es la primera vez que vio a Jacobson. Cuentro es el accidente que le costó la vida a Esther. Qué bárbaro, qué bárbaro que subía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Lo que sería esto. Con un otro riff con mucha más resolución. Es lo más increíble que he visto jamás. En realidad virtual. Pero bueno. ¿Quién dijo el tibet? Este es lo que baja. No sé, la caverna tendrá como... Como 3-4 metros de anchura. Dos o tres de altura. Pero es que no he visto nada igual en mi vida. Qué forma de usar el audio, la luz, las rupturas. Y aquí salimos a otra zona. La salida de la cueva, los bordes. Otro increíble río. Es que el agua... ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué bien lo han hecho! Es que no juegan con el sonido. ¿Cómo cambio el ruido del agua? ¡Qué atención por los detalles! Cada corriente de agua tiene su propio sonido. ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué artistas! ¿Quién es esta vela? Aquí en medio de la caverna Una vela encendida El camino empedrado Son las gotas que caen Están cayendo aquí y al lado Es que jamás he visto nada Remotamente parecido a esto Que haga sentir Lo que hace sentir estar aquí Todo el mundo debería probar esta vela Todo el mundo Vaya forma de vender o cubrir Esta salida Es No lo podréis apreciar en el monitor En el vídeo Pero esta salida Esta sensación de estar saliendo Es espectacular De verdad Estoy viajando a través de mi propio cuerpo Siguiendo la línea de infección Desde el destrozado fémur Hacia el corazón Engullo puñados de analgésicos Para permanecer lúcido En mi delirio Veo los resplandores gemelos De la luna y la antena Brillando para mí A través de las rocas Este personaje está mal herido Que cavernas Que techo Que alturas Que espacio Que dimensiones Es que es como un sueño Ahora recuerdo La frase aquella que decía Que el visor de Valve Era como un sueño lúcido Pues se hubieran adaptado Esta demo Que maravilla Que maravilla Es que lo digo como lo siento A día de hoy No hay nada mejor En realidad virtual De consumo Que esta demo Con vida Esta es la cara De un hombre ahogado Reflejada en las aguas De una noche de luna llena Solo puede tratarse De un pastor borracho Y muerto Que ha venido A llevarte a casa Que es asombroso Y Vireyo Tiene mucho mérito De lograr un efecto Tan convincente Como este Desde luego Las dos cámaras Están En su sitio No entiendo No entiendo la letra ¿Qué wey? ¿Por dónde? No entiendo Es que no sé Sentir cada piedra En mi pecho Es asombroso Es Esto Esto lo tiene que probar Todo el mundo Qué bárbaro Qué bárbaro Esa caída de agua Que es totalmente real La sensación Qué bien Han sabido Aprovechar Este motor Qué forma De sacarle Todo el partido Madre mía Bueno Abajo Y fijaos Esta es La M5 Con el lugar Del accidente Una especie De sueño Bajo el agua La camilla La puerta Del coche Un tubo De escape Parece El cartel Y aquí debe ser Donde ocurrió El accidente Y salimos No he comentado nada De la banda sonora Pero Ya la estáis oyendo De verdad Para darle un premio Igual que A todo De Arster La sensación De ver La luz Asfinear Del túnel Nunca había sido Tan literal Tal como esta Y esto ¿Qué es esto? Las velas Una tienda de campaña Barriles La luna Increíble La luz Que se percibe La luz De la luna Me hubiese gustado Haber conocido A Donnelly En este lugar Habríamos tenido Tantas cosas De las que hablar ¿Fue él Quien pintó Estas piedras O fui yo? ¿Quién dejó Las ollas En la cabaña Del embarcadero? ¿Quién creó El museo Bajo el mar? ¿Quién cayó Silenciosamente Hacia su muerte En las aguas heladas? ¿Quién erigió Esta antena Dejada de la mano De Dios En primer lugar? Emergió Toda esta isla Hasta la superficie De mi estómago Obligando a las gaviotas A alzar el vuelo Cada recodo Del camino Me sigue dejando Alucinado Por cierto Ahí está La antena Y ahí tenemos que llegar Velas con fotografías Comenzaremos a crear Nuestra propia versión De la costa norte Garabatearemos En lenguas muertas Y diagramas eléctricos Y los esconderemos Para dar que pensar Y murmurar A futuros teólogos Enviaremos una carta A Esther Donnelly Y le exigiremos Su respuesta Mezclaremos la pintura Con cenizas Asfalto Y el rubor De nuestras infecciones Pintaremos una luna Pintaremos una luna Sobre el cruce De Sanford Y luces azules Cayendo como estrellas A lo largo del arzén Eso creo que es un defibrilador Qué forma de jugar con la luz Qué maravilla Qué maravilla Venga la caverna Otro retrato Esto parece Cuando sea una fórmula química O algo así Os digo que es maravilloso Sentir lo que estoy sintiendo En estos momentos Es maravilloso Había manchas De productos químicos En el asfalto El escape Del aire acondicionado Líquido de frenos Y gasolina No dejaba De oler Sus dedos Mientras permanecía Sentado A un lado De la carretera Como si no pudiese Comprender O reconocer El olor Dijo que había estado Viajando de regreso De una conferencia De ventas En Exeter Que había parado A tomar unas copas De despedida Pero que había controlado Lo que bebía Se podían oír Se podían oír las sirenas Sobre el tráfico parado ¿Pero quién es él? ¿Es él? Desde aquí puedo ver mi armada Reuní todas las cartas Que tenía intención De enviarte Si hubiese conseguido Llegar al continente Pero que En su lugar Conservé la parte inferior De mi mochila Y las extendí Por toda esta playa perdida Después Cogí cada una de ellas Y las convertí En barquitos de papel Te doblé En varios pliegues Y cuando el sol Se estaba poniendo Hice zarpar la flota Dividida en 21 piezas Te entregué al Atlántico Y me senté Hasta que vi hundirse Hasta la última de ellas 21 barquitos de papel Como cartas A nuestra querida Esther Se ha llegado el momento De emprender El último camino A buscar el perdón Y la redención Es curioso que una experiencia Como esta Te pueda llegar a hacer sentir Estas cosas A emocionarte de esta forma Porque es muy emocionante Vivir esto en primera persona Cuando Paul cayó muerto En la carretera Hacia Damasco Le resucitaron Golpeándole en el pecho Con piedras que recogieron Junto a la carretera Permaneció sin vida 21 minutos Sin duda alguna Tiempo más que suficiente Como para producir Un descenso En los niveles de oxígeno De su cerebro Y causarle alucinaciones Y delirios de trascendencia Me estoy quedando Sin analgésicos Y el resplandor de la luna Es casi cegador 21 minutos 21 cartas ¿Y quién es Paul? ¿Es él? ¿O somos nosotros? He comenzado mi viaje En un barco de papel Sin fondo Volaré hasta la luna En él He sido doblado A lo largo de un pliegue En el tiempo Una debilidad En el papel de la vida Ahora Tú te has acomodado En el extremo opuesto Del papel Puedo ver tus marcas En la tinta Que penetra A través de la fibra La pulpa vegetal Cuando nos hundamos Y la jaula se desintegre Nos entremezclaremos Cuando este avioncito De papel Abandone el borde Del acantilado Y talle estelas Paralelas de vapor En el aire Nos uniremos Si tan solo Donnelly hubiese experimentado Esto Se habría dado cuenta De que él Era su propia costa Al igual que yo soy La mía Al igual que yo Me estoy convirtiendo En esta isla Él se convirtió En su sífilis Refugiándose En las sinapsis ardientes Las piedras La infección Volví a mi coche Después Con las manos Aún temblorosas Y una herida En la cabeza Abierta Por el impacto Adiós a las tías llorosas Y a los tíos Traumatizados Adiós a lo extraordinario Adiós a lo tangible Adiós Wolverhampton Adiós Samford Adiós Cromer Adiós Damasco Este sendero del acantilado Está resbaladizo Por el rocío Es difícil ascender Por él Con semejante infección Debo estirpar La carne muerta Y arrojarla Desde la antena Debo convertirme En uno Con el mismo aire Vamos pues Arrojar la carne Desde la antena Se acerca al final De este increíble viaje Qué barbaridad Qué sensación Qué bárbaro Se agotan Se agotan Se agotan Los calificativos Él no estaba borracho Este No estaba borracho En absoluto No había bebido Con Donnelly Ni había discutido Y había discutido Con Jacobson No aceleró Por las costas perdidas Y las playas Y las playas Y las playas terminales De este archipiélago Naciente No quería que su copo Acabase arrugado Por el impacto Y el movimiento Y el movimiento Como mece las Las ramas El sonido De la verja Real Esto es real Real o virtual Yo digo que real Ya no quedan lugares A los que subir Abandonaré este cuerpo Y lo entregaré al aire Vamos allá Querida Esther He quemado Los acantilados De Damasco Me he saciado De ellos Mi corazón Es mi pierna Y una línea negra Grabada en el papel A lo largo De esta barca Sin fondo Para mí Y eres como un nido Cuyos huevos sin romper Como fósiles Se unen Eclosionan Y arrojan Pequeñas flores negras Al aire De esta infección Esperanza De esta isla Vuelo De este dolor Amor De esta es la que me haces De esta es la que me haces De esta es la que me haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!